Y hasta ahora vamos a restablecer contacto con Beatriz Saput, quien está en Huerturaba, donde se han registrado desde ayer y en las horas puntas, grandes acostamientos por cortes de tránsito, pero básicamente por la realización de la Expo MIN 2014. Hola Bea, ¿qué tal? ¿Qué novedades tienes? ¿Cómo estás, Vero? Muy buenas tardes. Una mañana bastante estresante. Tuvieron los automovilistas que pasaron por Vespucio y que también algunos, los que iban hacia el salto. Pero principalmente el lugar donde se ubica Espacio Riesgo y donde se está realizando a partir de este lunes la Expo MIN, esta feria de minería, una de las más importantes a nivel mundial, que fue inaugurada en el día de ayer por la ministra de minería Aurora Williams y que espera recibir cerca de 80.000 visitas. Esta feria, esta exposición ha generado molestias por parte de los automovilistas que aseguran que es debido a esto que se genera mayor congestión de la habitual. Conversábamos en la mañana con algunos de ellos que nos comentaban que se han demorado incluso 40 minutos más solamente en pasar por este tramo, lo que se suma también a la congestión en otros sectores de Santiago. Los invito a revisar parte de las declaraciones que entregaron algunos automovilistas que estaban bastante molestos esta mañana. Con la expungencia sucede siempre este fenómeno cuando hay exposiciones grandes. ¿Cuánto más o menos se demoró el día de ayer, por ejemplo, la hora punta en salir de acá, del tramo Américo de Espuccio Sama? Más de 20 minutos, que son 5. Ayer estuvo más, pero ahora está más que congestionado. ¿Ayer por qué tanto taco? Por ese motivo de la expoferia de la minería, por ese motivo se puso bien, bien súper que congestionado. ¿Cuánto se demoró en llegar a su destino? 40 minutos. No, ayer fue un caos. ¿Por qué? ¿Cuánto se demoró? ¿Y habitualmente cuánto se demora? Venía de La Reina, me demoré una hora y media, una hora 45. ¿Y este sector, el Salto Américo de Espuccio? No, es que es habitual, sí, es habitual. Es un poquito más por esta feria, pero nada más. Claro, algunos nos comentaban entonces, pero que ellos creían que se debía a la Expo Min. Bueno, Jacinta Molina, nuestra compañera de trabajo, fue a Expo Min y se encontró ahí con el subsecretario de Transportes, Cristian Bowen, a quien, por supuesto, aprovechó la oportunidad de preguntarle respecto a esta gran congestión que se produjo no solamente en el día de hoy, sino que también en la tarde de ayer y que generó bastante molestia, sobre todo en las redes sociales. Lo que nos decía el subsecretario de Transportes principalmente es que se han realizado medidas de mitigación, como por ejemplo un sistema 3x1 para todas las personas que lleguen a la Expo Min y también 3x1 para todas aquellas que se vayan de espacio riesgo en la tarde y que también se han realizado, por ejemplo, medidas como entregar buses de acercamiento, pero que esas medidas de mitigación, decía, no sirven, ya que de todas maneras el tránsito en la capital ha tenido problemas debido a la planificación vial. Es por ese motivo entonces que lo que él proponía, lo que él decía, es que se va a realizar un comité, un comité pro movilidad justamente para arreglar este caos vial que se produce en las horas puntas en la mañana en la capital. Escuchemos sus declaraciones. Efectivamente, hay un plan de mitigaciones que se ha realizado. En particular hemos destinado un sistema 3x1, o sea, de 3 días llegando a la Expo Min en la mañana y saliendo en la tarde, además de buses de acercamiento desde los metros. Toda esa información está disponible en la página www.cansantiago.cl para que la puedan realizar. Sin embargo, no hay que salirse del contexto general. Los problemas de congestión están siendo problemas a lo largo de todo Chile, no solamente en Santiago y no solamente acá en Huachuraba. Y por lo mismo, en el próximo mes anunciaremos la creación de un comité especialmente destinado para encontrar soluciones pro movilidad. No solamente en Santiago, no solo en Huachuraba, sino también en las ciudades más importantes del país. El subsecretario de Transportes decía que ellos no son quienes supervisan dónde se hacen este tipo de eventos, pero sí supervisan las medidas de mitigación que se pueden realizar para evitar este tipo de congestión, aunque decía que se necesita un esfuerzo mayor, un esfuerzo que tenga que ver con el compromiso, no solamente de las autoridades, de carabineros, sino que también compromiso de los automovilistas. Evitar tal vez sacar el auto en caso de que venga de alguna otra manera para salir a trabajar, para salir de su casa. Sin duda, ver un plan, una planificación que va a necesitar de mayor trabajo y también de mayor acuerdo entre las autoridades que se va a realizar a través de este comité y sin duda que nos quedamos atentos a eso. Te cuento que el tránsito en este lugar se ha normalizado, por lo menos el salto está funcionando con normalidad. Américo Vespucio sí continúa con cierto atochamiento, un poco de congestión, pero nada fuera de lo habitual, por lo menos no tanto como lo vimos durante esta mañana, donde carabineros estuvo monitoreando el tránsito y también lo hizo la dirección de tránsito de la Universidad Católica monitoreando también los semáforos para poder evitar de cierta manera esta gran congestión. Nosotros, por supuesto, Vero, nos vamos a quedar monitoreando lo que ocurre en este lugar también durante la mañana, como es habitual, en mañana en directo. Siempre vamos a estar también informándoles respecto al estado del tránsito, también cuáles son las vías alternativas que uno puede tomar. Bien, gracias, Bea, por ese informe. Nos vemos a cualquier minuto. Hasta pronto.